municipios que presentan una situación más complicada en este sentido. Sí, Yonel, buenas tardes para ti y para aquellos que están viendo este espacio. Sí, realmente estamos afrontando una situación, una pandemia, por supuesto, a nivel mundial y no podemos quitarle importancia a una cosa tan, de un nivel tan profundo como es el enfrentamiento a una pandemia. Es verdad que se necesita de mucha atención, pero además de la pandemia de la COVID no podemos desatender, no podemos quitarle la atención a la presencia del mosquito Aedes aegypti, que ha sido responsable de la aparición de la enfermedad de dengue. En nuestro municipio, en nuestra provincia, con mayor focalidad tenemos los municipios de Bayamo y de Manzanillo. Que son los que representan hoy mayor focalidad. Y por supuesto, estos mismos son los que coinciden con la aparición de casos de dengue. Entonces, ojo con esto, sí vamos a cuidarnos de la COVID, pero también tenemos que prestarle la atención requerida a los temas de arbovirus, de arbovirus como es el dengue. Por eso hoy, Yonel, en este espacio yo pido por favor a la población un apoyo incondicional, porque estamos viviendo tiempos atípicos. Y por supuesto que ahora las personas dicen, bueno, si estamos enfrentando el COVID, no podemos recibir a todos en la casa, no podemos recibir a gente en la casa. Entonces, ¿qué hacemos con los operarios de vectores que vienen? Viene el operario, viene el jefe del operario. Y es importante aclarar hoy aquí, en este momento. Miren, es importante que conozca la población, que el operario de vectores debe de llegar a la vivienda para hacer la inspección. Lógicamente, lo que no se controla, no se hace. Y el trabajo del supervisor es precisamente evaluar ese trabajo que está haciendo el operario. Ah, ¿qué debemos de saber nosotros? Que se deben de cumplir todas las medidas que están establecidas. El operario, en primer lugar, debe de llevar la solución para la desinfección de las manos, pero además debe de llevar el nasobuco. Y en la inspección debe estar acompañado por el morador. Este morador es el que va a tocar todas las cosas que debe de ver ese operario. O sea, a la hora de apartar una cortina, se lo va a hacer el morador. De destapar un depósito. O sea, el operario va y ve. Pero quien va a entrar en contacto con todos los utensilios de la vivienda es el morador. Porque precisamente el operario va de vivienda en vivienda. Y lo que no se quiere es que sea el mismo operario el portador del virus de la COVID. Entonces, en este momento yo le estoy haciendo un llamado a la población, por favor. Apoyen a los operarios de vectores porque hay moradores que se han negado a que se les visite la vivienda. Y entonces es importante en este momento sí cuidarnos de la COVID. Y creo que si se cumplen las normas, pues no debe de haber, no tiene que haber problema. Este, Mairelis, ¿la focalidad hoy en qué niveles se encuentra en la provincia? Bueno, hoy sí. Hoy contamos con una focalidad considerable. De hecho, los policlicos, las áreas de salud que mayor focalidad presentan es el tipo 3. Específicamente en Pedro Pompa y en René Vallejo también, que es el área que mayor focalidad aporta históricamente, además, en la parte de Rosa de la Vallamesa. Importante saber, puede que en un reparto coincida la aparición de la COVID y coincida también la aparición de foco. Entonces, ojo, está orientado por el ministerio que se debe de hacer la inspección en aquellas viviendas donde no hay cuarentena. En aquellas viviendas donde está confinado, no, usted no puede pasar ahí. Lógicamente no puede pasar. Pero el morador sí tiene que hacer el autofocal, porque alguien tiene que revisar qué está pasando con los depósitos de agua, si está la presencia del mosquito. Y entonces es importante que la población conozca. Ah, no va a venir el operario, pero yo tengo que preocuparme a hacer el autofocal. Y en el caso de que mi vivienda, por ejemplo, no esté en esta situación de cuarentena, entonces el operario debe de venir. Ah, pero yo lo voy a acompañar. Y yo voy a ser quien va a tocar todos los utensilios que el operario debe de revisar. Y es por ahí que tenemos que trabajar. Gracias, Mayreli, por haber estado con nosotros abordando también el tema de la focalidad del mosquito Aedes a Yicti en la provincia de Granma. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas. Lávese las muñecas. Frótese.